Hola, hola, hola. 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 Bueno, genera turismo, genera una ventana también para presentar la empresa también. Y en realidad es bastante inestúpido, bastante contento visitando ustedes este evento. Estamos muy cerca de ustedes, queremos estar en el corazón de cada uno de los higieneños si se sientan mal, el club deportivo también está en los que ha tomado algo más para ver los días domingos. Venga, hay un traje, se muere este, contamos con mucho líquido, mucho hielo, no se pierda esta. La mejor expo de que esto se ha hecho por los mentales de este juego, un equipo municipal de vivienda. Bueno, de esta forma ya estamos terminando de revisar todos los detalles interesantes que ha tenido esta institución de lista de al lado, no hay un dos, claro. Bueno, vamos a ir ahora a una pequeña foto. Como está aquí ya estaremos nuevamente en el futuro a seguir con el programa. Su programa, ¿Qué cuida el día? Con la pantalla de la televisión, ya ordenamos, pues, y también estamos aquí. ¿Qué cuida el día? 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 Bien, bueno, no nos dará la pausa. Si no, que hemos vuelto directamente al estudio. Recuerdo que estamos con su programa aquí de Alguiena en vivo y en directo. Y estamos comenzando lo que va a ser este primer año, donde terminemos todo americano, de este año. Lo que estábamos viendo era la exhibición en el local, que hizo hace poco tiempo atrás. y que fue organizado por quien tengo invitado hoy día, por Mario Castro. Y bueno, en ese momento estaba Mario, si no, fue con meta del distinto. En su etapa ya no existen ahora, se formó los mercenarios que son los que van a tener el protagonismo de este torneo también sudamericano que se viene a partir de 5 horas. ¿Cuándo se forman los mercenarios? Bueno, mercenarios en el centro del extranjero. ¿Cuál es la importancia que tú le haces que se haga ya a nivel de los mercenarios? ¿Cuál es el torneo de este torneo? ¿Cuál es el torneo del extranjero? ¿Cuál es el torneo del extranjero? No, lo que le hacía importancia que este video, algunos se me hubiera bastante bien. En el extranjero, en el extranjero, comenzó el año muy cerca, precisamente. Y bueno, nosotros creemos que ya con este torneo, el trimestre que no va a acabar, es mayor que la cocina jugando de España. Y el extranjero, el costo se daba a Madrid. Ya, en cuanto llegamos los chicos, nos gustamos a hacer balines. Ya estamos en los cuatro meses. ¿Qué me gustaría eso? Ya pasó el tiempo de ir a cinco semanas, como ir a jugar o jugar, sino que debemos llegar a hacer algo más. Y así poder aumentar la gama de días con otros jugadores en otras ciudades, sino de otros países, que vienen a jugar al menos de tiempo y así poder disfrutar experiencias. Y poder hacer que este torneo se pueda disfrutar y disfrutar como se juega en Europa. Allí, con jornadas, con paisajes, y un juego mucho más elaborado. Esto es un poco que nosotros queremos darle con esto, para poder hacer que se conozca más un internacional internacional y a nivel ya más vacío. Yo sé, nuestra vida es como algo que fue un rubito, no me imagino. Es un medio más fuerte. Lo importante es que todo consiste en dar para organizar un buen convenio aquí en la ciudad. Claro, sí, pero también estamos en la línea. Y bueno, los lugares que hay son categorizados. Es otra cosa que tenemos que venir a jugar acá. Este podcast me hará algo muy importante. Es muy importante. Claro, siempre en los vídeos. Siempre en los lugares. Siempre en los lugares. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, los votos antes de vivir, tanto yo voy. Sí, sí, sí. Y bueno, los votos, pero después se dieron cuenta de los estenarios geográficos como nos lo que dice. No es un tema más grande. El tema más grande, digamos, una de las que estudiamos. Encontrarse, ilustran a que estudiamos de la guerra y de Dios. Y que le encontramos que el delito es una estena de una estena de rastro, en el mundo. Entonces, estamos con un terreno de escenario, de la educación, con una gente que es un nombre no es un nombre favoroso, pero estudió un escenario que le das de un buen máximo para el poder de la gente. Entonces, las gente se encendieron en un libro de la foto, y ellos, diólogo para él, diólogo para él, diólogo para él, diólogo para él, primero de ellos como los imperialistas con esta que las que les estudian. Entonces, entonces, no nos quedó más bien. Entonces, vamos, tenemos que escuchar el libro, nos vamos a ocultar, vamos a hacer un género en la otra alta, entonces, trabajamos tanto con el municipio, trabajamos con los castos, y los ministros. Y, diólogo para él, y yo represento el libro aquí, y en la ciudad. Entonces, es lo que nos resta será hasta el día 5 de marzo, lo que viene ya con transport, lo que viene ya para que se dara antes de la gente. Y hubiese un Bharat, y ahora es un gran estudiante, te lo puse las einfachas. y a mi parte de abajo, la gente de aquí, Lo que quería decir. Bueno, pues también sí, que también está aquí y eso, que ya se viene pronto en marzo, y está o si también, por internet, ¿Hay otra cosa? No sé si, alguien tiene algo así, si puede asegurarte algo, Bueno, pues ya sí. Ustedes ahí nos van a confirmar. Exactamente. Ya estamos a nivel internacional. ¿Ya? ¿Cómo? Ah, esa es la que hay. Quisimos darle un... Una llave distinta a los... Y vivir, ¿no? Bueno, ahí el niño nos está mostrando... ¿Ya estás, no? Exactamente. Ahí, como... Ahí, como... Al final, a ver que ya estamos... Y ahí, como... Una de las preguntas... Le mostré... Le mostré foto... Llevar esto grabando. Ujú. Ellos... Indirectamente, en parte de los vivos... ¿Ya? Ellos, nuestra... En los trabajos que ya habíamos conocido... Como yo, uno de los vivos más en su casa... A nivel más que mal... De lado, estamos... Yo, uno de los cinco... Es el más antiguo en el nacional... Que son los... Fernández. Antiguamente llamados... Fernández. Un día... Ellos son... Ellos tienen... Van a estar con nosotros... En forma constante... Van a estar... Así... Llenando... Etatías con nosotros... Qué bien... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. a la comunidad a que se sumen los de las series final en el evento partiendo en el 5 de marzo, pero eso también se empujan con las formas que hay en la pauta de debilitario que van a tener las delegaciones de nuestros países vecinos acá en la ciudad. Bien, aguantense con la fecha fue el 5, el 6 y el 7 de marzo. ¿Ya? Comenzando, bueno, el día 5 con la recepción de la equipo obviamente, obviamente, como decía Mario, que vivo, trabaja en la Rua de Reyes, como era, y después de adorocer la ciudad nuevamente, un salida se llama a la modalidad, el día 5. Esa es la vez que a ti me dice donde va a comenzar el torneo. Ahí, el día 7, posiblemente terminar la ciudad partida y van a sol de noche, se va a estar al aguante para acostumar con la opción. Bueno, también, el sistema de suerte se va a estudiar y lo que también se va a hacer, realmente, dentro de estos días, en cuanto a lo que es que se la ha tomado, lo dispone, se irá a estas cosas. Desde la acudición, donde nos va a comenzar a ir en la iglesia, se diría en el 5 de marzo. En el acuerdo, no han adecido, sino que van a haber acumulado. Ya uno de los hijos se están pensando en los dolorísticos, y se evalúa conforme a ella, con un contacto dentro del campamento. Da mucho llamar a la vida. Luego, al respecto, que quisiera ir a ver, el torneo, el único es el contacto, digamos, a la zona con el título de protección, con un carro. Si no estamos como muy encima, muchos encuentros de la zona que juegue, de ir a un balín, que no es como muy ligado para subir un balín en la cara. Mucho control dentro del policial. Es el problema del carabinero. Tenemos una serie de anasciales, tres anasciales, no me da, con la inquisición de cada uno de los jugadores, donde provienen, si no son realmente, si tienen alguna aleja, por lo que yo lo sé. Entonces, el carabinero va a estar consulando a cada uno de las personas que esté en la zona de juego, pueden dejar en que están la mayor seguridad y de su ser. El resto de detalles, sería bueno que la gente que buscara, le diera vostro mismo, a los interesados, en estar al fluido, los escenarios, en los costos, en los costos. Entonces, todo lo tengo que hacer, un giro, cuidar, mandar un correo, tipo este, a base, o en el proceso, A mí, si estoy viendo radio en auto, si Matías puede poner el correo ahí, sería una verdadera experiencia. A Lidia. A Lidia. El dios correo, el que hay que le propongas. Pero no es que a Lidia, a Matías, es que de mí. Porque yo estoy en los cursos de Lidia. Claro. Por eso, manda el correo. Y si yo quiero jugar. También me lo he puesto a Dresdia. Yo he escuchado a Lidia. En el dios, de la noche, porque estamos de parada, en el centro de la marca, hay que jugar. Acá en Vigo. Y en ese día, tengo un montón de 200 de maravillones. En cambio, un montón de 20 de maravillones. Y en ese día, tengo un montón de maravillones. En el momento de hablar, en el rango, en el futuro, en el futuro. Oye, lo importante es que hay ahora familias, sobre todo, con niños. No. Si, yo solo chivar, si yo disfruto en este tipo de hoy. Un segundo, con mi vida. Nuestra gente. A la niña mía, no se lo fa, ahí ya. Porque estamos de una navidad. Pero, si yo, en cualquier distancia, con los camisos, con nuestros camisos, con nuestros camisos, con nuestros camisos, con nuestros caminos. Estos caminos. a la comunidad, a la que exista en familia, menos en la niña, a lo que hace que los antiguos tienen que tener con menos derecho que se realicen las cosas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.